de la tarde del martes. Momento de trasladarnos al plano internacional en la tarde del martes. Y ya estamos saludando a nuestro querido corresponsal desde Roma, Italia, Marcelo D'Aloicio. Marcelo, para nosotros, buenas tardes, pero para vos, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, ¿qué tal? Un placer enorme, muy buenas tardes para vos, para todo el equipo, todos los amigos televidente, siguiéndolos con mucha atención, ¿no es cierto? Recién veía al colega de de Goya desde la provincia de Corrientes, permítime solamente contarle que esa información ha repercutido en los principales medios que tenemos por acá en el viejo continente, en Italia, en España, en Alemania, y llegó hasta el Vaticano, con decirle que el Papa Francisco le ha pedido al arzobispo de Corrientes una jornada de oración por la aparición de este niñito que hace doce días ya no se sabe absolutamente nada y los medios por acá hablan que ya hay una investigación incluso, digamos, por el delito de trata de personas, Jorge, así que fíjense en ustedes esta historia que está captando la atención de la opinión pública argentina repercutido por acá en Europa, ¿no? Y vos sabés, Marcelo, que paralelamente a la búsqueda del pequeño LOAN, hay muchas voces que se levantan y dicen, bueno, este no es el único caso, y es preocupante la cantidad de niños que a veces, lamentablemente, desaparecen y a pesar de que se los busca por días, semanas, meses, o hasta incluso años, no aparecen y no se sabe realmente cuál ha sido su destino. Un tema realmente muy, pero muy preocupante, ¿eh? Muy preocupante, por cierto. No, absolutamente sí. Aparte, digamos, acá nosotros en Europa tenemos esa preocupación de la llegada de menores no acompañados entre los refugiados que desembarcan las costas sureñas italianas, que muchas veces pueden terminar en las manos de la marca de los traficantes de seres humanos con el tráfico de órganos correspondiente. Por eso no nos sorprende, desgraciadamente, esta literalidad que hay en cada rincón del mundo, Jorge. Bien. Marcelo, cambiamos de tema. Vamos a hablar de lo que está pasando en Italia y vamos a hablar concretamente, en primer lugar, por lo menos, de esta visita que está desarrollando la canciller Diana Mondino en busca de futuras inversiones para la República Argentina. Tengo entendido que Mondino no llegó sola, que arribó a ese lugar, a ese país, junto al gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres. Pero contanos vos más detalles de esta visita. Así es, efectivamente, con mucho gusto. Sí, la canciller Mondino se encuentra en la ciudad de Milán para promover inversiones energéticas italianas. Está, por supuesto, acompañada por el gobernador de la provincia de Chubut, también por el presidente de la NARSA, Juan Carlos Doncel. El mandatario chubutense, Jorge, expuso también el, eh, empresario y funcionarios europeos acá en Italia, acerca de potencial de su provincia en materia energética y transición reproductiva. Pero con referencia a la canciller de nuestro país, ella ya se reunió, por ejemplo, con el gobernador de la María, cuya capital es Milán, Atillo Fontana, recién veíamos, ahí estamos viendo las imágenes en este momento, digamos, así como con el presidente de un banco muy importante, que es el Banco Intesa de San Pablo, en un encuentro que se organizó en la sede de la Cámara de Comercio de Ítalo Argentina, y estaba, digamos, también reconectado por videoconferencia, y vemos las imágenes, su colega italiano, el canciller Antonio Tajani, y el encuentro tuvo el objetivo de promover y consolidar aún más la relación económica y comercial entre estos dos países, entre estas dos naciones hermanas, semilliza y gemela, como Italia y Argentina, ¿no? Que comparten, decía el canciller italiano, un profundo vínculo histórico y cultural. Y bueno, digamos, las empresas italianas están muy interesadas en nuestro país, en las nuevas políticas liberales del gobierno nacional, y sobre todo, destaquen y recuerdan que Argentina posee la tercera reserva de litio, y la cuarta de boro, como significante reserva de plata, cobre, plomo y zinc, entre otros recursos, así que bueno, hay mucho interés de parte de los empresarios italianos en apostar, continuando apostando en la República Argentina. ¿Y ese interés podría, tal vez, inclinar la balanza para el desarrollo de algún parque eólico con aerogeneradores, allí en la provincia de Chubut? Atento a que ha viajado justamente el gobernador de este territorio provincial. Absolutamente sí, digamos, existe una amplia disponibilidad de fuente de energía renovable en la Patagonia argentina, Jorge, como todo el mundo sabe, y también de agua, para ser honesto, y hay otras provincias de la Patagonia argentina que son muy ricas de hidrógeno verde, donde hay mucho interés también de parte de los empresarios italianos, y digamos, era justificada la presencia del gobernador de Chubut, no es cierto, Ignacio Torres, en esta parte del mundo, por varias razones, como vos muy bien destacabas, claro. Muy bien. Bueno, cambiamos de tema, pero seguimos hablando de los funcionarios argentinos que siguen recorriendo el mundo, y en este caso particular, vamos a hablar de Luis Petri, porque acaba de firmar un acuerdo con la ministra de defensa de República Checa. Contanos, ¿cuál es el alcance de este acuerdo y de esta visita que Petri está desarrollando allí a República Checa? Sí, con mucho gusto, Jorge, o sea, él ha estado, digamos, acompañándolo a presidente Milley en este país de Europa Oriental, estamos viendo las imágenes cuando Petri se reunió con su colega, digamos, checa, ¿no es cierto? Y ambos funcionarios recalcaron que se trata de un nuevo paso entre ambas naciones que están celebrando los 100 años de establecimiento de relaciones diplomáticas. Luis Petri expresó el resultado positivo de estas reuniones mantenidas en la hermosa ciudad de Praga, sobre todo el apoyo a nuestro país de parte de la República Checa, para que la Argentina, digamos, alcance el estatus de socio global de la OTAN. Ustedes saben muy bien que esta nación europea, estimado Jorge, estimados amigos, está ayudando militarmente a Ucrania en la guerra contra Rusia, dado que considera Vladimir Putin una verdadera amenaza para toda esa parte de Europa Oriental, ¿no? Por su parte, el gobierno checo también destacó como positivo este encuentro que abre el camino, digamos, para el desarrollo de relaciones comerciales para la industria armamentística checa, porque esta gente de Europa Oriental estaría vendiendo armas, digamos, equipamiento para las fuerzas armadas de nuestro país, esta modernización de nuestras fuerzas armadas no ha caído muy bien, Jorge, aprovecho para comentarles en el ámbito, digamos, del gobierno británico, ¿no es cierto? A pesar que los ingleses siguen provocándonos, llevando a cabo ejecutaciones militares en nuestras islas Malvinas, no ha caído muy bien entre los funcionarios del gobierno conservador inglés, digamos, esta modernización de las fuerzas armadas que quiere implementar el gobierno argentino del presidente Milley. Bueno, Petri ahora alcanzó este memorando de entendimiento con la República Checa, pero ustedes saben muy bien que estuvo acá en Italia para comprar un barco para la Armada, la San Giorgio, estuvo, digamos, en Dinamarca para comprar aviones militares, y eso no cae demasiado bien entre los funcionarios del gobierno británico, sobre todo ahora que están en campaña electoral, ¿viste? Cada vez que hay campaña electoral en Gran Bretaña te sacan a flote nuestras islas Malvinas, ¿no es cierto? Como para poder captar algún voto de la extrema derecha británica, ¿no? Bueno, y estas molestias realmente surgieron cuando se realizó la compra de aviones en Dinamarca, ya allí, ya se supo que había quienes estaban muy, pero muy molestos con esta compra argentina. Totalmente, absolutamente sí, son los funcionarios del gobierno conservador que están a punto de perder el poder, porque si uno analiza los sondeos el 4 de julio cuando se vote para tomar, digamos, la Cámara Baja, ¿no? La Cámara de los Comunes estaría ganando la oposición del Partido Laborista, el socialdemócrata de Centro y Izquierda, con 20 puntos percentuales de diferencia para el Partido Conservador, ¿no? Y entonces no saben de qué agarrarse el candidato Zunes, que es el actual premio, se sacan el tema Malvinas, hablan de la molestia que tienen por la modernización de las Fuerzas Armadas Argentina, cuando ellos saben muy bien que tanto Milley como todos los otros funcionarios políticos sabemos a la percepción que tenemos que lograr por la vía diplomática, digamos, la reconquista de la soberanía nuestra sobre nuestras islas Malvinas, evidentemente, no hay ningún temor, ningún riesgo de que nadie la quiere y nadie está dispuesto a una cosa de esta en la cauda, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando no saben de dónde agarrar votos, se sacan el tema de nada y se olvidan los mismos ingleses, Jorge. Bueno, vamos a cambiar de tema, dejamos a Petri, pero vamos a hablar ahora de una noticia que ha generado mucho revuelo internacional, porque abandonó la prisión del Reino Unido, el fundador de la página de filtraciones Wikileaks. Contanos, ¿qué pasó? ¿Cómo se llega a esta decisión y qué va a pasar con este hombre? Bueno, a ver, recordemos, y estamos viendo las imágenes de este señor de 52 años, este es el momento donde él queda liberado en Londres. Él lo dejan libre al pie del escalerito de este avión y él está viajando en este momento a una isla del Océano Pacífico, muy cerca de Australia, su país natal. Gracias a la gestión que hizo el gobierno australiano, digamos, han ya logrado un acuerdo con el gobierno norteamericano, con el Departamento de Justicia, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos. Porque él, digamos, en un cierto sentido, declara y confiesa de haber violado la ley de espionaje vigente en Estados Unidos por haber publicado en Wikileaks esos documentos, digamos, secreto, diplomático de los Estados Unidos respecto a la guerra en Irak, en Afganistán, digamos, cómo eran tratados los prisioneros en Guantánamo, en otros aspectos. En Estados Unidos no le cayó muy bien. Mucho peso pesado de la política norteamericana lo consideran este señor el peor espía, que se merece estar detrás de la reja, a diferencia de otros que defienden la libertad de expresión, lo consideran el mejor periodista del mundo, ¿viste? Pero bueno, por suerte se ha llegado a este acuerdo que será avalado ahora por un juez norteamericano en una audiencia que se va a conquistar en una isla del Pacífico, próxima a Australia, y este señor vuelve a ser la vida común y corriente de ciudadano libre, después de haber pasado muchos años en la cárcel, ¿no es cierto? Y sobre todo muchos años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, gracias a la valla protección que le considera el ex presidente de Ecuador Correa, vos recordarás a la perfección, ¿cierto? Bien, vamos a terminar con este recorrido hablando de Francia y de lo que está ocurriendo con el presidente francés, Emmanuel Macron, a tan solo días de las elecciones, y con un escenario que a todas luces no termina favoreciendo al primer mandatario galo. Absolutamente, hay elecciones legislativas porque él disolvió la Asamblea Nacional después de la derrota que sufrió su partido de centro en las elecciones europeas. Ustedes saben que ganó la extrema derecha de Madrid, estamos viendo la imagen de esta señora rubia, digamos, que ha obtenido una gran victoria. Y si hubo unos sondeos, podría nuevamente ganar las elecciones que se van a celebrar ahora el 30 de junio y un eventual mal detalle el 7 de julio. ¿Y qué dijo, digamos, Emmanuel Macron en una entrevista televisiva? Que si llegara a ganar la extrema derecha o la extrema izquierda, se corre el riesgo de que en Francia haya una guerra civil. Así es, efectivamente, porque él acusó específicamente a Marine Le Pen de perseguir a los ciudadanos franceses en base a la religión que profesan al color de la piel que tienen encima. Y él, como es presidente de la república, por más que pierda las elecciones legislativas, bueno, lo vas a sacar de cargo hasta que no finalice su mandato, el sistema semipresidencial que tiene Francia, él dijo que estaría él incapacitado de poder gobernar con un primer ministro extremista de derecha. Y entonces él invitó a votar por su partido para que se evite una guerra civil dentro de Francia. Una palabra fuerte realmente, Jorge, que recibió muchas críticas dado que él es presidente de una nación. No es candidato a nada de Emmanuel Macron, por lo cual sus opositores lo han acusado de no ser imparcial y de no garantizar y respetar la institución de la presidencia de la república. Así que bueno, falta pocos días para el 30 de junio, pero como escucharán en la campaña electoral está full en este país, considerando que hay una tendencia hacia la extrema derecha en el resto de Europa, no solamente en Francia. Así que bueno, veremos, la última palabra lo tendrán los ciudadanos franceses. Así es, que tienen que concurrir a las urnas el 30 de junio para una primera vuelta y el 7 de julio creo para una segunda, ¿no? Así es, porque el sistema electoral francés prevé que hay que votar a un diputado y si el diputado de tu circunscripción, ¿no es cierto?, de tu provincia no supera el 50%, se vuelve a presentar junto al otro candidato que tuvo la mayoría de los votos, ¿no es cierto?, en el eventual valutaje. Bien, perfecto. Bueno, Marcelo Daloicio, gracias por este recorrido, por este repaso de lo que ocurre a nivel internacional y buena parte de ello, por supuesto, vinculado directamente a lo que están desarrollando los funcionarios argentinos. Te pregunto, ¿qué tenés que hacer el viernes 21 a 15? El viernes a las 21 y 15, no, ahora no me acuerdo, sinceramente, no, no, bueno, a las 21 y 15, ahora mira, tengo que estar charlando con vos, hablando de música sobre todo. Bien, eso que eso quería escuchar. Hasta el viernes 21 a 15, ¿te parece? Será un placer de mi parte con una sorpresa musical muy importante. Ah, muy bueno, muy bueno. Marcelo, un placer realmente, un fuerte abrazo a la distancia y nos reencontramos el próximo viernes. Me confundí un poquito porque creía que jugaba Argentina, en cambio Argentina juega hoy a las tres de la madrugada mía, que igualmente voy a estar despierto, ¿eh? Puedo asegurarse, ¿eh? Así que un abrazo a la mejor ¿seguir los partidos de la selección? ¿Cómo? ¿Seguir los partidos de la selección argentina? Les confieso que sí, pero en diferido, al día siguiente, porque por supuesto, es imposible para nosotros poder estar despiertos viendo el partido a las tres de la madrugada, que finaliza a las cinco, ¿no? ¿Cierto? O la muestra. Seguro, seguro. Pero a la mañana tempranito, por ejemplo, si después de mañana por la mañana vamos a estar viendo el partido, por supuesto. Bien, perfecto. Marcelo, el próximo viernes, cuatro y cuarto, dieciséis, quince para nosotros, veintiuna, quince para vos, nos volvemos a poner en contacto para seguir escuchando más noticias internacionales y escuchar también esa sorpresa musical que nos vas a preparar seguramente. Será un gustazo, será un gustazo, Jorge, un gran abrazo para todos y que sigan disfrutando de la tarde. Hasta el viernes, chau, chau, gracias. Chau. Chau.